A vosotros os llamo amigos. Fijaros que es un regalazo inmenso que Dios nos llame amigos. Aristóteles decía que era imposible que los hombres fueran amigos de Dios, porque para ser amigo hay que ser semejante. Cuando se dice que el perro es el mejor amigo del hombre es una cosa absolutamente impropia. Si tu mejor amigo es tu perro tienes un problema muy gordo, porque la comunicación de tu vida interior no se la puedes dar. Que sí, que te coge el palito, que mueve el rabo, que está muy bien. Y es muy bonito un perro y es reflejo de la creación de Dios. Pero no puedes ser tu amigo. Para ser amigo hay que ser iguales. Y Aristóteles lo veía clarísimo. Tú no puedes ser amigo de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios te llame amigo? Porque ha sido tan generoso que se ha hecho hombre, se ha hecho igual a nosotros y con su muerte redentora nos ha dado la condición de hijos de Dios, ser dioses. Esto es maravilloso. Que nos pueda llamar amigos es maravilloso. Es maravilloso. La amistad es un amor de benevolencia mutuo y mutuamente conocido. Para ser amigo yo tengo que querer tu bien, tú tienes que querer mi bien y tenemos que conocerlo, esto mutuamente. Si un cantante famoso dice, vosotros sois mis amigos y todos, ¡guau, qué bien! No es verdad, porque no hay mutuo conocimiento. Ni la persona que está ahí sabe que tú le quieres o al revés. Tiene que ser mutuo y mutuamente conocido. Y esto lo ha hecho Jesús de la manera más maravillosa. Y es viniendo a vivir dentro de nosotros. Lo propio del amor es la mutua inhesión, dice santo Tomás. Es decir, que yo vivo en ti y tú vives en mí. Y es tan fuerte que a veces vivo yo más en ti que en mí. Me duele a veces más tu dolor que el mío. Algunos me lo decís, me duele tanto que esté enfermo tu padre como si fuera el mío. Me duele más tu dolor que el mío. Y esto es lo que le pasa a Jesús. Jesús lo ha hecho tan gráfico que se ha venido a vivir en nosotros por la inhabitación, la gracia bautismal, que es la caridad infundida en nosotros. Por eso dice, si no cumplís los mandamientos no podéis ser mis amigos. ¿Cuál es el mandamiento del amor? Si tú no amas, pierdes la vida divina. Y entonces no puedes ser su amigo. No es en el sentido humano. Tú vas a ser mi amigo si haces lo que yo te digo. Venga, dame tus juguetes. Eso no es un amigo. ¿Qué está queriendo decir? Que para que tú puedas estar a mi mismo nivel tienes que vivir la vida de la caridad, la vida de la gracia, que te la regalo. Pero no la pierdas por el pecado mortal porque entonces tú te excluyes de mi amistad aunque yo la deseo. Es precioso esto. Es maravilloso esta invitación a la amistad. Y esta amistad, porque hay muchos modos de amistad. Tú puedes tener la amistad con un vecino, puedes tener una amistad más profunda menos, pero el grado máximo de la amistad es la amistad esponsal. Tu esposo tiene que ser tu amigo. Tu esposa tiene que ser tu amiga. Y ese es el grado que Jesús te invita de amistad. Amistad esponsal. Y al esposo Jesucristo, esposo de tu alma, le duele mucho cuando tú no le tratas en intimidad esponsal, cuando le tratas como un Dios lejano o cuando no le tratas o no vienes a verle o no tienes el acto conyugal con él que es la Santa Misa. La entrega de su cuerpo. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Jesús pidió la fiesta del corazón de Jesús el viernes siguiente a la octava de Pascua porque el día del corpus se le hacían homenajes públicos, pero no había intimidad de amor. Y entonces dice, mira, está muy bien esa fiesta, pero quiero una fiesta a mi amor. Tú te imaginas que viene tu esposo y te dice un día, oye, estoy un poco triste, ¿me haces una fiesta? Tú, claro, cariño, pues venga, ponemos globos y tal, pero esperamos a tu cumpleaños. Dice, hombre, es que esto, venga, hacemos ya una fiesta y vamos a hacer una fiesta al amor, al amor que nos tenemos. Y entonces dice, fiesta del corazón de Jesús, que le estamos preparando con mucho cariño este año, ¿no? Pero es que él dice, pero es que una vez al año es muy poco renovar nuestra alianza de amor. ¿Por qué no hacemos una vez al mes una fiesta a nuestro amor? Eso es el primer viernes. Es una fiesta al amor cada mes en que uno renueva la alianza, uno renueva el amor. Eso es el primer viernes de mes. ¿Y por qué el primero de cada mes? Pues para reparar los pecados, las infidelidades, las frialdades del mes anterior. ¿Y por qué el viernes? Porque el viernes es cuando murió en la cruz y abrió su corazón. Tiene mucho sentido. Hoy es el día del amor. Hoy es el día del amor. No el día de San Valentín, que es muy majo. San Valentín es un obispo muy majo. Pero hoy es el día del amor. Y cada mes hay que renovar. Se nos pide a los sacerdotes cada año renovar nuestros votos. A los casados cada año renovar vuestra alianza, ¿no? Pues qué poco una vez al año. Cada mes renueva la alianza o más, ¿no? Ojalá que cada día, ¿no? Renovemos la alianza con Dios. Bueno, pues hoy es el día del amor. Hoy es un día en que el Señor te pide amarle en reparación por lo que no es amado. Pues vamos a darle todo el amor que podamos a este corazón que tanto nos ama. Le pedimos a la Virgen en el mes de mayo que nos enseñe a hacerlo.